Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero agradecer en primer lugar a la presidenta nacional de Ciudadanos, a Inés Arrimadas, por su visita, por su cordialidad durante el encuentro que hemos mantenido. Hemos hablado de muchas cosas, también de nuestra tierra de origen, de Salamanca. Pero el resumen político de las reuniones es estabilidad en Castilla y León. Yo creo que esa es la clave en la que hemos coincidido. Ratificamos una vez más, al más alto nivel y de manera pública, el compromiso firme de nuestras dos fuerzas políticas para mantener ese pacto de gobierno que nos ha dado estabilidad, protección a las personas en momentos duros. Y le agradezco personalmente que esté hoy aquí, precisamente para ratificar esa buena salud del pacto, que, como digo, es un pacto que ha sido útil y eficaz para las personas de Castilla y León. Creo que después de casi dos años de gobierno, la Junta de Castilla y León salimos reforzados y estamos con más ganas que nunca para impulsar el futuro de nuestra tierra. Creo que si hay algo que caracteriza a las personas de nuestra tierra es el cumplimiento de la palabra dada. Ese aforismo latino pacta sum servanda, los pactos se hacen para cumplirlos, creo que tiene pleno vigor en el día de hoy y volvemos a ratificar ese compromiso. Dicho esto, tengo que decir que desde la Junta de Castilla y León estamos preocupados por las personas de nuestra tierra y por trabajar en aquello que más nos preocupa. Desde luego, la lucha esforzada que hacemos contra la pandemia todos los días, los profesionales de la sanidad, de los servicios esenciales, de todas las personas. Nuestro objetivo desde la Junta de Castilla y León es proteger la vida, proteger la salud, también relanzar la actividad económica y mirar de aquellas personas que más nos necesitan. Creo que tenemos que apostar claramente por la modernización y la transformación de nuestra comunidad autónoma y, en definitiva, perseguir ese futuro estable que necesitamos en nuestra tierra. Hemos coincidido en una serie de ideas, de reflexiones, en exigir al Gobierno de España, por un lado, un reparto justo de los fondos europeos, que se hagan con objetividad, que se hagan con transparencia y que se hagan teniendo en cuenta la España interior, el reto demográfico. Y, por otro lado, también el impulso de las infraestructuras que necesitamos en Castilla y León. No solo me estoy refiriendo a las tradicionales autovías, al ferrocarril, el tren de alta velocidad, sino el ferrocarril de mercancías como una oportunidad de desarrollo, el corredor atlántico. Conclusión. Ratificamos el pacto de Gobierno en Castilla y León. Está más vivo que nunca. Desde la Junta de Castilla y León garantizamos esa estabilidad que necesitan nuestras familias, que necesitan las personas de Castilla y León, que necesitan los trabajadores, los autónomos, las empresas. Y, desde luego, volver a reiterar mi compromiso personal, el de todos, de agotar la legislatura cumpliendo este pacto, que, como digo, está más vivo que nunca, para impulsar ese proyecto de modernización y de transformación de Castilla y León. Por mi parte, nada más. Le cedo la palabra a la presidenta nacional de Ciudadanos, a Inés, y luego atenderemos gustosos a las preguntas de los medios de comunicación. Cuando quieras. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, pues agradecer personalmente al presidente de Castilla y León, a Alfonso Fernández Mañueco, su amabilidad y su cordialidad en esta visita, que para mí, como saben ustedes, siempre es especial, porque todos mis orígenes familiares, por parte de padre y de madre, pues son de Salamanca, cuestión que comparto con el presidente. Castilla y León es una comunidad histórica, es la más extensa de España y es un pilar fundamental de nuestro país. Y podemos decir con orgullo que, a pesar de todas las dificultades de la pandemia, que han sido meses para todos los ciudadanos muy duros, el Partido Popular y Ciudadanos gobierna con lealtad, con solidez, con un buen proyecto y con una buena gestión para todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Es un acuerdo de gobierno que está sólido, que está más fuerte que nunca, que además tiene retos por delante para estos dos años más que quedan de legislatura y que podemos afirmar que es un acuerdo de gobierno de centro y regenerador. Ya se han aprobado dos presupuestos, el último de ellos además es un presupuesto ambicioso en lo social, es el más elevado de la historia de Castilla y León, con un 83% del presupuesto destinado a gasto social, a educación, a sanidad y a políticas para las familias. Y esto se ha podido hacer también sin subir ni un euro de los impuestos a los ciudadanos, incluso haciendo un programa también ambicioso de beneficios fiscales para el mundo rural. Quiero recordar también que en el ámbito de impuestos podemos decir que una de las cláusulas de ese acuerdo de gobierno que se cumple, que está vivo, es la eliminación del impuesto de sucesiones, que va a ser un alivio para las familias de esta comunidad autónoma y por tanto quiero agradecer al presidente Fernández Mañueco el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento también de esta cláusula y que sin duda demuestra que con impuestos razonables, que con políticas sociales ambiciosas y con total transparencia se puede gobernar, se puede gobernar bien y se puede también asumir los retos que tenemos, como digo, en este periodo triste de pandemia. Es uno de los gobiernos más transparentes de España, en los que la transparencia es un pilar fundamental y quiero también reconocer la labor de la Comisión de Transparencia y del peso que ha tenido nuestro vicepresidente Francisco Igea también en este sentido. Como digo y a modo de resumen, como decía el presidente, el gobierno de Castilla y León es un gobierno que funciona, es un gobierno leal no solo entre los socios de gobierno, sino sobre todo leal con los ciudadanos de Castilla y León. Es un gobierno que es claramente sólido, como se ha demostrado recientemente, y que es un gobierno alejado de los extremos. Creo que en un momento como este, una de las grandes claves que tiene este gobierno autonómico es que es un gobierno que se hace desde la centralidad, alejado de los extremismos. Y es el modelo que funciona, un gobierno de buena gestión, un gobierno transparente, un gobierno sin depender de extremos, un gobierno con políticas liberales y con una clara prioridad de ayudar a las familias y a los trabajadores de Castilla y León. Quiero felicitar a todo el gobierno, no solo al presidente, por supuesto, y no solo a nuestro vicepresidente Francisco Igea, sino a todos los consejeros y a todos los cargos que desde diferentes lugares, desde diferentes consejerías, están dando la cara, están gestionando, están asumiendo un reto muy difícil, como es gestionar esta terrible pandemia. Quiero también felicitar a otros gobiernos en los que esta fórmula funciona, esta fórmula de gobiernos de coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular también funciona en Castilla y León y podría poner varios ejemplos, diputaciones o como lo que veremos esta tarde, que es el acuerdo de gobierno de la ciudad de Palencia, donde nuestro compañero Mario es el alcalde, gracias a un acuerdo de también Partido Popular y Ciudadanos, un acuerdo de gobierno que ha permitido también tener dos presupuestos aprobados con superávit, donde se han aprobado ayudas para el comercio y fomento de la gastronomía y también donde se ha agilizado enormemente el pago a proveedores. Y por acabar, decirles que hemos compartido muchas cosas, pero también hemos compartido cuál debe ser la prioridad del gobierno de España y del señor Sánchez. Sin duda alguna, uno de los grandes retos que tiene España es la inversión productiva de los fondos europeos. Ya saben que nosotros hemos insistido mucho desde el Congreso de los Diputados y en eso hemos coincidido también diversas fuerzas políticas en que Sánchez no puede repartir a dedo los fondos europeos. Desde Castilla y León, pero también desde el resto de España, pedimos que ese reparto de los fondos europeos sea un reparto basado en criterios de objetividad y transparencia. Y que, por supuesto, no olvide también uno de los grandes retos que tiene España como es el reto demográfico. Por supuesto, también hemos coincidido en la necesidad de impulsar infraestructuras que son necesarias no solo para Castilla y León, sino para la cohesión territorial de nuestro país, diverso, y también, por último, que la prioridad tiene que ser vacunar, vacunar y vacunar. Y por eso también podemos coincidir en pedir al Gobierno de España agilidad y certidumbre para que las comunidades autónomas puedan desempeñar su labor enorme, titánica y, sobre todo, muy importante, que es el proceso de vacunación. Por último, acabar diciéndoles que estoy muy orgullosa de que este pacto de gobierno está más vivo que nunca, que sigue adelante, que es un gobierno sólido, leal y que se caracteriza por la centralidad y la buena gestión. Y, sin más, estoy a su disposición también como el presidente para cualquier pregunta que tengan de actualidad. Gracias a los dos por estas intervenciones iniciales. Vamos a comenzar el turno de preguntas con Radio Nacional de España y con Paco Alcántara. Paco, buenos días. Buenos días a todos. A los dos le preguntarías a la Limón si nos pueden hacer una valoración de los datos de empleo del pasado mes de marzo. A las señoras Rimadas cómo ha recibido esa propuesta de renovadores de Ciudadanos, unos mil militantes que piden un regreso al centro progresista de su partido y al presidente de la Junta y cómo van las negociaciones en principio con Por Ávila que ya lo han confirmado para tener esa mayoría absoluta, recuperar la mayoría absoluta en el Parlamento de Castellón y si está abierto a otros grupos como la UPL y Vox o solamente están negociando con Por Ávila. ¿Pienso yo? Sí. Bueno, creo que la primera pregunta que era los datos de paro era para los dos. Empiezo con esa reflexión, con todas las cautelas que, porque todavía no conocemos el alcance de la cuarta ola, pero creo que estamos en la senda de la recuperación económica. En marzo ha sido un dato positivo para Castilla y León en términos de empleo. Cada día 120 personas han encontrado empleo en Castilla y León, 3.759 castellanos y leoneses han abandonado las listas del paro, por tanto, es un buen dato, pero todavía nos queda muchísimo trabajo y no es en estos momentos mi intención en autocomplacencia. Pero creo que decir que el paro ha descendido en todas las provincias y en todos los sectores, que Castilla y León ha registrado el mayor descenso del paro registrado desde el año 2003, creo que es un dato que nos marca una línea de trabajo y que desde la seguridad sanitaria es lo que hemos dicho siempre, podemos reactivar económicamente nuestra comunidad autónoma. respecto de la negociación con otras fuerzas políticas, en concreto el Partido por Ávila, vuelvo a insistir, hay dos formaciones, Partido Popular y Ciudadanos que sostienen a la Junta de Castilla y León y desde la Junta de Castilla y León nos encontramos muy satisfechos en el diálogo, en el acuerdo con todas las formaciones. Cuando pasó la primera ola fuimos capaces de firmar un gran acuerdo pensando en las personas de nuestra comunidad autónoma, Partido Popular y Ciudadanos, el Partido Socialista, Podemos y también por Ávila, el Partido por Ávila. Ahora estamos hablando con distintas fuerzas políticas pero es verdad que con por Ávila tenemos una relación más fluida, sin necesitarlo fuimos capaces de entendernos y de llegar a un acuerdo para la aprobación de los presupuestos. Por tanto, en ese camino de diálogo y de entendimiento y de apertura a todas las fuerzas políticas y aquellos que quieren buscar el beneficio, en este caso a la provincia de Ávila pero también a la comunidad autónoma de Castilla y León siempre nos encontraremos. No puedo explicar más porque no hay más que explicar. Presidente. Pues yo respecto a las preguntas que me hacía el compañero Ciudadanos va a seguir siendo un partido de centro liberal progresista que es lo que se aprobó en el Congreso que tuvimos hace apenas un año y desde luego vamos a seguir en esa senda que es la que eligió la militancia por más del 90% que fue la votación que se tuvo en el documento de estrategia. Y respecto a los datos de empleo es evidente que por primera vez en toda la pandemia hemos encontrado una fórmula que sirve igualmente para solucionar los problemas sanitarios como para solucionar los problemas económicos. Durante todos los primeros meses y la primera etapa de esta pandemia las medidas que se tomaban pues eran más bien buenas para controlar lo sanitario o mejores para aliviar lo económico pero hemos encontrado la fórmula de encajar estas dos realidades que es la vacunación. Tenemos que mirar los datos de empleo con realismo es verdad que en Castilla y León los datos de paro registrado han sido favorables o mejores pero es verdad que tenemos que tener en cuenta por supuesto que sigue habiendo muchas personas en ERTE y muchos autónomos sin actividad por tanto lo que nos tenemos que centrar es en esa esperanza en esa senda de recuperación que creo que se consolidará con la vacunación por eso vuelvo a insistir en una de las cosas que he dicho en mi primera intervención y es que el gobierno de España pues se centre en ayudar a las comunidades autónomas en dar certidumbre para que se pueda vacunar vacunar y vacunar como la prioridad básica de cualquier gobierno porque sirve insisto para controlar la pandemia en lo sanitario para salvar vidas pero también para la recuperación económica que es salvar empleos Continuamos ahora con Eva Marín de la cadena SER cuando quieras Eva Hola buenos días a los dos yo quería hacer dos cuestiones a la señora Rimada sí que la quería preguntar exactamente por la situación de la vacunación a la que ahora se refería en unos momentos va a comparecer el presidente Sánchez para hablar precisamente del ritmo de la vacunación en España quisiera saber si le parece bien ese ritmo o si cree que es necesario que se mejore y de cara a la finalización del estado de alarma en el que apenas queda un mes Ciudadanos estaría dispuesto a apoyar una prórroga y en qué condiciones y luego por otra parte sí que quería preguntarles a ambos por la situación de Castilla y León después de que el partido socialista de la comunidad haya asegurado que va a acudir al constitucional si en las cortes de la comunidad no se adecua la nueva situación con esa pérdida de mayoría absoluta que dice el PSOE debería reflejarse también en la representación de ambos grupos en las comisiones consideran que se debería reducir un miembro de Ciudadanos en las comisiones de las cortes al haber perdido un miembro en el grupo parlamentario muchas gracias bueno respecto de la pregunta que ha mencionado la situación de las cortes de Castilla y León mire le voy a decir sin perjuicio de cuál es la decisión que pueda determinar el máximo órgano constitucional el tribunal constitucional hombre es sorprendente que el partido socialista haya o hable de calidad democrática intentando formar un gobierno con transfugas eso es lo que hemos estado viendo desde que presentaron la moción de censura hasta que se cerró la moción de censura es sorprendente que el partido socialista de Castilla y León quiera hablar de calidad democrática cuando se está intentando formar un gobierno alternativo basado en transfugas por tanto a partir de ahí yo no quiero hacer más reflexiones creo que el acuerdo antitransfugismo tiene que funcionar y los pactos antitransfugismo tienen que funcionar y no quiero entrar en mayor valoración y luego el tribunal constitucional determinará qué es lo que debe hacer pero nadie nos va a dar lecciones y menos del partido socialista de Castilla y León de calidad democrática empezando por el final estoy totalmente de acuerdo en que el pacto antitransfugismo se tiene que aplicar es una cuestión básica de democracia es una cuestión básica a la hora de respetar las decisiones de los votantes que votan a una serie de listas de partidos unas listas cerradas y por tanto nada más que añadir que somos totalmente partidarios de que se cumpla el pacto antitransfugismo que además fue ratificado hace apenas unos meses por los principales partidos de España incluyendo los dos que formamos parte de este gobierno en Castilla y León respecto a las preguntas relacionadas con el presidente del gobierno le puedo decir será el gobierno el presidente del gobierno quien tenga que explicar si realmente van a pedir una prórroga si van a pedir una prórroga del estado de alarma en qué condiciones y lo que creo que es lógico es que el presidente o el gobierno tenga que intentar hablar con las comunidades autónomas que son las que han estado aplicando las medidas sanitarias de este estado de alarma y también con los partidos de la oposición hasta el día de hoy no conocemos cuál es la intención del presidente del gobierno al respecto y por tanto yo creo que debería ser él y el gobierno quienes expliquen cuál es su intención al respecto y respecto quizás a lo más importante que es el proceso de vacunación yo lo que pido es la máxima ayuda por parte del gobierno de España a las comunidades autónomas yo creo que a los ciudadanos les interesa más ver cómo se colabora que quién se pone las medallas de las vacunas es verdad que estamos en una etapa en la que para hablar de las vacunas encontramos a un presidente siempre muy dispuestos a hablar para hablar de las restricciones pues lo vemos siempre detrás de los presidentes de las comunidades autónomas a mí me gustaría que el proceso de vacunación fuera la prioridad nacional de nuestro país en los próximos meses y pido al gobierno de España que no piense tanto pues esto en quién se pone la medalla sino en colaborar con todas las administraciones para que sea lo más rápido y lo más eficaz posible con eso solventaremos ya le digo el principal problema de la pandemia en lo sanitario pero también podremos reactivar la economía que sin duda es algo que no puede demorarse más y que esperemos que este verano la economía de España pueda empezar a crecer y pueda empezar a remontar desde Castilla y León Televisión nos sigue esta mañana Rubén Hernández Rubén adelante Rubén no localizamos a Rubén Hernández así que vamos rápidamente a esta Televisión Española en Castilla y León y Celsa Villanueva no sé si es posible la comunicación Buenas tardes Sí, adelante Celsa cuando quieras Buenas tardes yo quería preguntar tras la marcha de una procuradora del Grupo de Ciudadanos aparte de analizar hoy los contenidos del pacto no sé si han analizado también la posibilidad de dar más cabida en el gobierno regional a componentes de Ciudadanos para reforzar ese gobierno gracias Bueno hemos estado hablando del pacto y precisamente de la solidez del gobierno de la Junta de Castilla y León que funciona correctamente y de cumplimiento del pacto hasta el final de la legislatura no hemos hablado de ninguna otra cuestión que afecte a movimientos en la Junta de Castilla y León No, como ha dicho el presidente pues hemos hablado sobre todo del cumplimiento del pacto ese pacto que se firmó ese pacto que se está cumpliendo por ambas partes y yo quiero también destacar que los ciudadanos de Castilla y León se están beneficiando de que los dos tengamos palabra y cumplamos nuestra palabra el señor Fernández Mañueco nos dio su palabra de que no iba a adelantar elecciones yo le creí y yo le di la palabra de que en Castilla y León no se iba ni a presentar ni a apoyar ninguna moción de censura él me creyó hemos cumplido nuestra palabra y son los ciudadanos de Castilla y León los que se benefician de la estabilidad los que se benefician de que ahora mismo estemos centrados en la gestión de esta observación de si va a haber o no una posible cuarta ola del proceso de vacunación que vamos a tener que poder utilizar todas las vacunas que van a llegar en esta nueva remesa yo creo que el gobierno de Castilla y León si está centrado en las vacunas si está centrado en la educación si está centrado en la economía pues es precisamente porque los ciudadanos de Castilla y León pueden ver que se cumplen los pactos y se cumplen la palabra vamos a intentar recuperar la comunicación con Castilla y León Televisión aunque en este caso quien está es Jorge Francés querido ver buenos días Jorge hola buenos días yo quería hacerles una pregunta para los dos para el presidente y para la señora Arrimadas yo no sé si se han encontrado cómodos en esta reunión sobre todo la presidenta de Ciudadanos viendo un poco la actitud del Partido Popular en toda España de incorporar y animar a cargos del PP a cargos de Ciudadanos a que se pasen al PP incluso que sean incluidos en algunas listas yo no sé si se encuentra cómoda la presidenta en esta situación y para el presidente Mañueco pues también como ha sido un poco ese ambiente en la reunión pues por mi parte ha sido un ambiente totalmente cordial es muy difícil estar incómoda con alguien como el presidente que es bueno en el trato es encantador y cercano y aparte nosotros pues hemos tenido ya muchas conversaciones y mucho contacto directo durante los últimos meses por tanto nuestra relación yo pues la calificaría de muy cordial y por tanto hemos estado muy cómodos aquí desde luego en Castilla y León pues no se ve lo que se ha visto en otros lugares y por tanto mi relación con el presidente de Castilla y León es magnífica pues yo puedo hablar de mi experiencia y la realidad que conozco y efectivamente pues hago mías también las palabras de la presidenta nacional de Inés hemos tenido una relación una reunión de trabajo cordial una reunión de trabajo fructífera viendo y poniendo el objetivo en lo importante que son las personas de Castilla y León en esa apuesta en la lucha contra la pandemia y por supuesto para la recuperación económica creo que como ella bien decía antes hemos confiado el uno en el otro en nuestra palabra no solo en lo personal sino en lo político en lo que representamos estamos cumpliendo y quienes se ven beneficiados de todo esto son las personas de Castilla y León por tanto es algo que todos debemos demostrar nuestra satisfacción por esta por esta reunión por esta reunión de trabajo que ratifica públicamente una vez más que las cosas van bien en el acuerdo de gobierno Partido Popular Ciudadanos que las cosas van bien en la Junta de Castilla y León y que estamos a lo importante que son las preocupaciones de las personas de Castilla y León Turno ya para Elisa Cardenal de Informativos Telecinco Hola Elisa Hola buenas tardes mi pregunta es para Inés Arrimada volviendo al asunto de la prórroga del estado de alarma me gustaría saber si en el caso de que Sánchez explique los motivos para pedir una prórroga si contaría con los votos de Ciudadanos y en el caso de que sí de que sí que pida esa prórroga no debería Sánchez regular con una ley la situación de estado de alarma pos estado de alarma como acordó con usted en junio y no seguir haciendo más prórrogas respecto a esta pregunta le insisto en que yo prefiero escuchar al presidente del gobierno cuál es su planteamiento me gustaría escucharle no sólo hablar del reparto de vacunas que es algo pues bonito me gustaría que hablara también de cómo se van a seguir regulando en nuestro país pues las restricciones sanitarias si es que son necesarias más allá de la fecha en la que decae el estado de alarma por tanto yo creo que debe ser el presidente del gobierno quien haga ese primer planteamiento también le digo creo que debe hablar con los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas y con los partidos de la oposición porque al final hay que explicarle a los ciudadanos que realmente el estado de alarma ha sido un instrumento jurídico que han utilizado los propios presidentes y gobiernos autonómicos para poder regular las restricciones sanitarias lo que hemos echado en falta y eso creo que lo hemos mantenido como partido político desde el primer día hasta el último y lo seguiremos haciendo es un paraguas nacional y un plan nacional de este tipo de medidas no ha sido así es verdad que el señor Sánchez pues a partir de la finalización de la primera ola pues derivó a los presidentes autonómicos toda la responsabilidad en este sentido y a los gobiernos autonómicos pero bueno nunca es tarde para que se haga un acuerdo y para que podamos tener un horizonte de tranquilidad también le digo que la prioridad ahora tiene que ser la vacunación cada día de vacunaciones es un día menos de restricciones y la mirada puesta en nuestro país tiene que ser a más vacunas más vacunas y más vacunas y el ritmo máximo al que se pueda con una gestión obviamente eficaz pero que la mirada tiene que estar puesta aquí no tiene que estar puesta en ninguna otra cuestión quien pregunta ahora es visitación Andrés de la agencia de noticias y cal Bisi cuando quieras Sí, buenos días han ratificado la buena salud del pacto yo les quería preguntar si se plantean ampliar este pacto de gobierno bueno pues para finalizar con los retos que se han marcado en la legislatura y también quería preguntar si esa buena sintonía del partido del partido popular de Castilla y León le hace temer a la presidenta de Ciudadanos que haya cargos de Ciudadanos de Castilla y León que se puedan pasar a este partido gracias respecto a lo que es la salud del pacto si realmente este pacto ha sobrevivido a lo más duro que podía enfrentarse que es a la pandemia y también incluso a una moción sin motivo yo creo que es que tiene que acabar la legislatura más fuerte que nunca es verdad que en ese acuerdo de gobierno pues no estaba previsto una pandemia mundial porque ningún acuerdo de gobierno estaba previsto pero realmente dentro de los principios básicos de ese acuerdo dentro de la seriedad dentro de la responsabilidad y de la buena gestión se ha encontrado también ese acuerdo para llevar hacia adelante esta gestión en estos meses tan duros de pandemia por tanto ahora que se empieza a vislumbrar la esperanza ahora que empezamos a tener un ritmo de vacunación pues más elevado ahora que se empieza a ver ya la luz al final del túnel pues yo estoy convencida de que este gobierno tiene que acabar la legislatura y tiene que cumplir sus pactos y le recupero una idea que hice en mi intervención inicial y es que este gobierno sigue cumpliendo pactos también por ejemplo en materia fiscal que la eliminación del impuesto de sucesiones pues era una de las cláusulas de este acuerdo y se está cumpliendo de hecho recordábamos verdad presidente que justamente la semana después de decretar el estado de alarma ya estaba previsto el pleno para la aprobación de la eliminación de este impuesto y que bueno evidentemente la pandemia ha truncado muchas cosas pero en este caso no lo ha truncado sino que simplemente lo ha retrasado así que bueno puedo afirmar con absoluta convicción que este acuerdo es bueno que este acuerdo es necesario que este acuerdo es sólido y que este acuerdo va a acabar la legislatura porque es lo bueno para los ciudadanos de Castilla y León y esas deben ser las prioridades por eso respondiendo a su segunda pregunta yo creo que los partidos políticos son sencillamente instrumentos instrumentos para mejorar la vida de las personas son instrumentos democráticos para poder canalizar pues ideologías propuestas y para poderlas llevar desde las instituciones no me planteo nunca invertir este juego es decir que los partidos empiecen a ser más importantes que los ideales o más importantes que las personas así que nosotros vamos a seguir trabajando con leantad cumpliendo los acuerdos defendiendo un espacio político que es el nuestro que es el espacio de centro liberal y de progreso en España pero desde luego en pactos como el de Castilla y León cumpliendo nuestra palabra y siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León sin ninguna otra prioridad por delante y mucho menos los intereses de partida En la agencia EFE tenemos esta mañana a Óscar Rodríguez buenos días Óscar Hola buenos días las preguntas son las siguientes esta mañana el presidente nacional del PP ha dicho que el multipartidismo es el peor desastre de la democracia y que espera que vuelva pronto el bipartidismo me gustaría que comentaran ambos estas palabras y si las comparten y por otro lado no sé si han llegado a algún acuerdo incluso si lo han plasmado por escrito algún compromiso expreso para garantizar que pase lo que pase entre los dos partidos a nivel nacional el pacto en Castilla y León quedará al margen de esa disputa gracias Bueno respecto del pacto es que lo hemos dicho por activa y por pasiva es decir no solo hoy sino que a lo largo de las últimas semanas y meses el vicepresidente de la Junta el presidente de las Cortes el portavoz del grupo parlamentario la coordinadora territorial de Ciudadanos y todos los que tenemos responsabilidades en el Partido Popular de Castilla y León hemos insistido una y otra vez de manera machacona que el pacto no solo está vivo sino que es útil y es eficaz fíjese el mismo ejemplo que ha utilizado la la presidenta nacional de Ciudadanos llegamos a un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos un acuerdo de gobierno en la Junta de Castilla y León que en los primeros meses teníamos que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y entre cónyuges por la pandemia no se pudo aprobar esa ley que eliminaba ese impuesto llegamos a un acuerdo con otras fuerzas políticas y en concreto con el Partido Socialista que nos pedía subir impuestos y quedamos que ni se subía ni se bajaba y con la moción de censura irresponsable e injusta entendimos todos que ese pacto que se firmó en junio del año pasado se daba por concluido se daba por roto y por supuesto volvía el acuerdo original entre Partido Popular y Ciudadanos la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y entre cónyuges porque nos parece un impuesto injusto y porque nos parece desde luego una fórmula para garantizar las empresas en nuestra comunidad autónoma y también para garantizar lo que hemos ahorrado y podemos entregar a nuestras hijas en mi caso por tanto ese es un ejemplo de que este acuerdo de gobierno es útil es eficaz está vivo y tiene vocación de permanencia y de futuro en los próximos dos años yo lo voy a resumir muy fácilmente si ni una pandemia mundial ni una moción injusta y sin ningún motivo del Partido Socialista ha podido con este gobierno yo tengo plena confianza en que va a acabar la legislatura ahora que se abra un horizonte como digo de cada día más vacunas cada día más esperanza cada día más libertad y más normalidad y mientras se siga cumpliendo el pacto de gobierno mientras se sigan cumpliendo sus cláusulas mientras se sigan cumpliendo las cláusulas de todos los ámbitos en el ámbito de empleo de buena gestión de transparencia de lucha contra la corrupción mientras se siga como hasta ahora cumpliendo todo por ejemplo en materia de fiscalidad claramente con una cuestión importante para la justicia de muchas familias que es la eliminación del impuesto de sucesiones pues yo veo que si se ha superado o sea o que ni una pandemia mundial ha podido con este gobierno ni una moción injusta y sin motivo del PSOE ha podido con este gobierno tengo plena confianza en que tiene que acabar la legislatura y tiene que seguir gestionando bien pensando en el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León y dejando en un segundo plano todas las demás cuestiones yo humildemente les digo que creo que a los ciudadanos de Castilla y León les importa mucho más cuáles son las medidas cuáles son las ayudas cuáles son las políticas que las disputas de partidos políticos creo que hay que centrarse en lo importante y los partidos políticos no son más que una mera herramienta no son un motivo de lucha más allá de unos ideales propios y de un programa político propio pues avanzamos y vamos hasta la agencia Europa Press ahí está Sonia Díaz buenos días Sonia buenos días buenos días a todos quería ahondar en la pregunta de mi compañero DF no sé si se han planteado plasmar por escrito igual que en su día se hizo en Andalucía cuando se presentaron las mociones de censura la garantía de que este pacto permanezca pese a situaciones que se puedan dar en el ámbito nacional si lo han hablado y si se lo están planteando luego quería preguntar a Inés Arrimadas si ha hablado con la procuradora de ciudadanos que mantiene su escaño pese a dejar el grupo y si y en algún caso le han sugerido o planteado que abandone el acta para evitar estos problemas de gobernabilidad que ahora mismo se pueden dar y también si nos puede valorar la encuesta del CIS que ayer apuntó a la pérdida de representación de ciudadanos en la Asamblea de Madrid muchas gracias pues varias preguntas respecto a la última lo que dicen muchas encuestas y lo que dice el CIS es que en un puñado de votos está la gobernabilidad de Madrid y en un puñado de votos el centro la moderación la modernidad puede ser esa llave de gobierno así que vamos a ir a por todas respecto a la gobernabilidad yo creo que la gobernabilidad en Castilla y León está garantizada a pesar de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y creo que el presidente lo ha afirmado con rotundidad y a mí me gustaría incidir e insistir en esto yo puedo afirmar como ha afirmado el presidente Fernández Mañueco que la gobernabilidad sigue garantizada en la comunidad de Castilla y León cosa que es importante para el bienestar de los ciudadanos no he podido hablar personalmente con esta procuradora pero bueno todos los cargos de ciudadanos se presentan en unas elecciones firmando un documento en el que dicen que si dejan de defender al partido político con el cual se presentan deben dejar el acta a mí me han enseñado a cumplir no solo la palabra sino cumplir lo afirmado y por tanto simplemente supongo y espero que se cumpla respecto a las primeras de las preguntas me parece que era también relacionada con el tema del gobierno y la estabilidad del gobierno creo que ya hemos respondido sobradamente y respecto al tema de si va a afectar o no la relación nacional mire es que yo le hablo como presidenta nacional de ciudadanos mi implicación ha sido constante y directa con el presidente Mañueco y por tanto como presidenta nacional de ciudadanos le digo que mientras se cumpla el pacto de gobierno mientras se cumpla el pacto de gobierno firmado ese pacto que ha podido superar una pandemia mundial y que ha podido superar incluso una moción de censura injusta y sin motivo pues el pacto se va a seguir cumpliendo yo confío en la palabra del presidente Fernández Mañueco confié cuando dijo que no iba a haber adelanto electoral igual que él confió en mí cuando le dije que ni íbamos a presentar ni apoyar una moción de censura y por tanto yo creo que los que se benefician de esta estabilidad de esta seriedad y de esta moderación pues son todos los ciudadanos de Castilla y León que son en el fondo los importantes porque los importantes no somos ni los que estamos en política ni los partidos políticos lo importante es que la gente pueda llegar a final de mes que los centros de salud funcionen con normalidad que los niños puedan ir al colegio que los mayores se sientan protegidos con la vacunación que los autónomos puedan reabrir los negocios que lleguen las infraestructuras necesarias para la cohesión territorial y nacional y esas yo creo que deben ser las prioridades Pues saludamos ya a Alba Camazón del diario.es Alba cuando quieras adelante Hola buenos días a los dos yo quería preguntarles precisamente por esta procuradora que abandonó el grupo de ciudadanos porque hace unos días dijo que había sufrido amenazas y presiones por parte del grupo de ciudadanos y no sé si van a hablar sobre esta cuestión en concreto y si cree que estas amenazas o presiones que ella denuncia forman parte del buen hacer político gracias Bueno yo no he hablado con la procuradora y yo confío en mi grupo parlamentario en que se cumplen los acuerdos y en que se da estabilidad y en que se piensa en los intereses de Castilla y León y en que no se está pensando en ningún interés personal de ningún tipo así que yo creo que los ciudadanos lo que quieren saber es que en Castilla y León hay estabilidad hay gobernabilidad se va a seguir adelante con el pacto y sobre todo que tenemos que tener un gobierno centrado en solucionar los problemas no en los problemas de una persona concreta sino en problemas de todos los ciudadanos que viven en Castilla y León y creo humildemente que a pesar de todas las dificultades a pesar de la pandemia a pesar de estos meses durísimos para todos los ciudadanos de Castilla y León yo creo que se abre un horizonte de esperanza con el proceso de vacunación y que tenemos muchas ganas de que se vuelvan a la normalidad cuanto antes La pregunta de Noticias Castilla y León la hace esta mañana Diana Serrano Diana Hola, buenos días para el presidente Manueco me gustaría preguntarle que si pueden contarnos qué asuntos concretos para Castilla y León han abordado en esta reunión que han mantenido y para la presidenta de Ciudadanos me gustaría preguntarle que si se plantea dimitir si su partido no lograra la representación necesaria en la Asamblea de Madrid muchas gracias Bueno, asuntos concretos hemos hablado de la necesidad de que el gobierno de España cumpla con las infraestructuras para Castilla y León y para todo el cuadrante noroeste y estamos hablando de autovías estamos hablando de ferrocarril estamos hablando del corredor atlántico como gran oportunidad de mejorar la competitividad de nuestras empresas y de que el transporte de mercancías se convierta en un proyecto de futuro y de empleo para nuestra comunidad autónoma hemos hablado también de la necesidad de exigir al gobierno de España un reparto justo y transparente de los fondos europeos como venimos exigiendo desde bueno pues desde que se empezó a hablar de los fondos europeos y sobre todo que se tenga en cuenta algo especialmente relevante en nuestra comunidad autónoma como es el reto demográfico que los fondos europeos sirvan para hacer una política de crecimiento de todo el país y sobre todo de mirar hacia el interior de nuestro país de mirar hacia el interior y en especial a Castilla y León también hemos hablado como se ha puesto aquí de manifiesto en varias ocasiones de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y entre cónyuges por ser un impuesto injusto por garantizar la supervivencia de las empresas en nuestra comunidad autónoma y por beneficiar a muchas familias de Castilla y León hemos hablado también de la vacunación he tenido la oportunidad de mencionarle hace unos días tuvimos la oportunidad de vacunar prácticamente al 1% de nuestra población es decir el compromiso que ha explicitado la consejera de Sanidad que tiene la Junta de Castilla y León de poder vacunar como mínimo a un tercio de la población en un mes eso exige que el gobierno de España nos dé vacunas con regularidad y con agilidad para poder planificar y para poder vacunar lo antes posible si no hemos vacunado a más personas es porque no nos han llegado más vacunas estamos como saben ustedes Castilla y León liderando en los puestos de cabeza de vacunación de primera dosis de dosis completas de población vacunada y vamos a seguir agilizando es verdad que bueno pues necesitamos más vacunas y sobre todo para la población que más lo necesita que son las personas mayores pero yo creo que en los próximos días esto será una realidad a los mayores de 80 años en toda nuestra comunidad autónoma estos cuatro ejemplos son claros de lo que hemos estado hablando para Castilla y León yo respecto a esta última cuestión efectivamente hemos estado hablando de diversas cuestiones la primera de ellas el cumplimiento del pacto que está pues lleno de medidas necesarias para una buena gestión hemos hablado de la fiscalidad también de transparencia de medidas de gestión económica de la vacunación como ha dicho el presidente que es el gran reto que tenemos hemos podido ver cuál es la capacidad de vacunación de la comunidad autónoma y en cuanto se reciban más vacunas se vacunará inocularán las dosis con una gran rapidez me ha dicho además el presidente que tienen la capacidad como se demostró el otro día de vacunar al 1% de la población en un solo día bueno cuestiones que son muy importantes y que creo que seguramente serán los temas que más interesen a los ciudadanos a ver cuándo les van a poder vacunar o cuándo van a poder vacunar a sus padres y también hemos hablado de infraestructuras y de fondos europeos los fondos europeos tienen que servir para toda España tienen que llegar a toda España y tienen que tener en cuenta también las necesidades específicas de territorios como Castilla y León yo creo que son cuestiones muy importantes que afectan a los ciudadanos la vacunación las infraestructuras los fondos europeos la fiscalidad y el cumplimiento del pacto de gobierno y respecto a la primera de las preguntas defender el centro político nunca ha sido fácil defender el centro es estar en una posición de dificultad y yo creo que cuanto más polarización haya en España más necesidad hay de centro político y vamos a ir a por todas en Madrid y vamos a seguir pues representando este espacio político en España que yo creo que es muy necesario y que respecto a una de las preguntas que se hicieron antes que me parece que no llegué a contestar y me he acordado ahora que yo creo que lo peor que le ha pasado a España en los últimos 10 años pues ha sido quizás la corrupción el desempleo pactos con nacionalismos que han dejado a territorios como este muy desatendidos porque se ha intentado pues ayudar o pactar con otras fuerzas políticas nacionalistas yo creo que esto es lo peor que le ha pasado a España y desde luego pues en Castilla y León se ve que los acuerdos de gobierno funcionan que los acuerdos de coalición llegan a buen puerto cuando se cumplen y yo estoy pues muy satisfecha de la relación que tenemos entre Ciudadanos y el Partido Popular en Castilla y León con el presidente Fernández Mañueco pues vamos a dar la palabra ya Juan Navarro del diario El País Juan Hola, buenos días a los dos me gustaría preguntarle al presidente a Mañueco si cree que de haber presidido Inés Arrimada Ciudadanos hace dos años se hubieran pactado con el PP o en cambio con el Partido Socialista y a la presidenta de Ciudadanos le quería consultar como dijo el 5 de enero si sigue pensando después de la moción de censura en la que Ciudadanos finalmente no apoyó al PSOE si cree que IGEA sigue queriendo su sillita y que le da igual el partido y por otro lado quería consultarle también cuál cree que ha sido la diferencia para que en Castilla y León la coalición siga sólida y vigente y bien y haya superado una moción de censura mientras que en Madrid hayan roto con Ayuso de esta manera gracias Bueno, yo no sé lo que hubiera ocurrido hace dos años pero lo que sí puedo decir es lo que está ocurriendo en estos momentos y de cara a los dos próximos años reiteración una vez más por los dos de la fortaleza de ese acuerdo que ese acuerdo no sólo ha sido bueno se está cumpliendo es positivo es útil es eficaz piensan las personas de Castilla y León y eso es lo que hoy aquí hemos venido a reiterar personal y políticamente tanto la presidenta nacional de Ciudadanos como yo como presidente de la Junta de Castilla y León por tanto yo vuelvo a insistir nuestro objetivo pensar en las personas en la lucha contra la pandemia en asegurar la la seguridad sanitaria para reactivar la economía lo antes posible y estar pendiente siempre de las personas más necesitadas y este gobierno este gobierno de 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 sostentado en el Partido Popular y en Ciudadanos en Ciudadanos y en el Partido Popular es un gobierno que está cumpliendo con ese pacto y lo más importante estamos cumpliendo con las personas de Castilla y León bueno yo reiterar que lo que se ha demostrado en estos dos años es que este acuerdo era bueno este acuerdo incluso estaba preparado para 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 sobrellevar una situación tan dura y tan difícil como es una una pandemia a nivel mundial y no sólo es que era un buen acuerdo sino que hay un buen cumplimiento del acuerdo los acuerdos pueden ser buenos en origen y luego no se cumplen pero es que en el caso de Castilla y León todos los los ciudadanos de Castilla y León están viendo que hay un buen acuerdo que hay una buena ejecución y que hay lealtad y estabilidad creo que en un momento como el actual esas palabras y esos principios son muy importantes hay estabilidad en Castilla y León hay gobernabilidad garantizada en Castilla y León hay un buen acuerdo de gobierno con medidas que han supuesto cambios en transparencia en fiscalidad en acuerdos de gobierno para materia de empleo educación y además pues hay una tranquilidad y una lealtad que yo creo que es lo que mejor le podemos dar a los ciudadanos que no llenemos los periódicos con problemas de partidos sino que llenemos pues las conversaciones de soluciones que pueden llegar desde los gobiernos y yo sigo siendo la misma presidenta nacional de Ciudadanos lo soy aquí lo soy en Andalucía lo soy en Madrid y lo soy en Castilla y León nosotros siempre dijimos que lo que había pasado en Murcia era una cuestión de Murcia yo mis conversaciones directas tanto con el presidente Mañueco como con el presidente Moreno Bonilla pues ha sido siempre muy claro muy leal hemos cumplido la palabra dada y ya le digo que los que se benefician de que se cumpla la palabra y que haya confianza pues son los ciudadanos de Castilla y León que ahora pues tienen un gobierno que este gobierno sigue trabajando que este gobierno está preparado para recibir las vacunas para poderlas inocular a la población es un gobierno que está ya preparando esta salida a la normalidad para poder recuperar la actividad económica es un gobierno que baja impuestos y que cumple los acuerdos como en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones es un acuerdo que funciona y yo no le puedo decir otra cosa que la satisfacción no solo con el acuerdo original con el contenido del acuerdo sino con la ejecución pues no puede ser mejor no puede ser más positiva En el diario ABC tenemos a Monse Serrador Monse, buenos días Sí, hola, buenos días Me gustaría preguntar a la señora Rimadas bueno, ya ha estado hablando evidentemente de este pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León también del de Valencia pero me gustaría recordar que tienen un pacto de gobierno en Burgos en este caso con el PSOE me gustaría bueno, que hicieran una reflexión al respecto si no considera que muchos ciudadanos puedan considerar contradictoria esta situación y también a los dos me gustaría volver a insistir ya lo ha hecho algún compañero sobre las declaraciones hoy del señor Casado de Pablo Casado sobre el hecho de que el multipartidismo es un desastre y que sería necesario volver al bipartidismo muchas gracias Ciudadanos es un partido de centro y es un partido de centro liberal que puede pactar unos acuerdos con los partidos socialdemócratas y los acuerdos con los partidos conservadores como pasa en Europa es verdad que en Castilla y León nuestro acuerdo principal y nuestros acuerdos principales han sido con el Partido Popular son acuerdos que se están cumpliendo que tienen buena salud que están dando estabilidad que creo que han sido buenos para la ciudadanía de Castilla y León pero evidentemente Ciudadanos como partido de centro y liberal pues igual que pasa con nuestros socios europeos pues podemos tener también acuerdos de gobierno con un partido socialdemócrata en el que se cumpla también lo establecido nosotros ya saben que nosotros nos gusta pactar políticas nos gusta pactar medidas si va a haber transparencia si va a haber mejoras en la gestión si va a haber bajada de impuestos si va a haber apuesta por la modernidad en las administraciones si va a haber apuesta pues por la digitalización yo creo que deberíamos hablar más de políticas y menos de partidos porque al final uno cuando se lee los acuerdos de gobierno ve que no hay muchas diferencias es que realmente se puede llegar a acuerdos y yo estoy muy satisfecha con los acuerdos que tengo con el Partido Popular en Castilla y León que realmente son los principales pero desde luego nuestro partido también puede tener acuerdos con el Partido Socialista en otras cuestiones y respecto a la primera de las preguntas creo que ya le he respondido yo creo que los peores problemas de España o lo que peor le ha pasado a España en los últimos 10 años creo que es la corrupción creo que es como nos han vendido a los partidos nacionalistas creo que es el paro creo que son los problemas sociales creo que son las listas de espera yo creo que eso es lo peor que le ha pasado a España en los últimos 10 años y de hecho pues en Castilla y León se ve que con un partido nuevo como Ciudadanos también hay estabilidad también en una buena gestión y desde luego nuestra lealtad con el Partido Popular en Castilla y León y con el señor Fernández Mañueco es total porque se cumple el acuerdo porque el acuerdo se está cumpliendo y ahí es a donde debemos ir a parar yo creo que tenemos amigos y familiares de todos los partidos políticos lo que tenemos que intentar hacer es llegar a acuerdos y ponernos como prioridad aquello que nos une creo que el acuerdo de gobierno en Castilla y León es bueno es sólido da estabilidad da gobernabilidad y lo que está haciendo es que la principal prioridad de este gobierno sea gestionar la pandemia gestionar la economía gestionar la vacunación pensar en ese buen uso de los fondos europeos en que lleguen más recursos en estas infraestructuras y no son otras cuestiones de discusiones de partido que yo creo que no aportan nada sino que dificultan muchas veces las soluciones nos quedan aún cuatro intervenciones pero antes de continuar recordar a todos los compañeros que vamos muy mal de tiempo deberíamos de hecho finalizar ya así que vamos a intentar ser lo más breves posible en las preguntas a ser posible de hecho una pregunta por medio como os hemos recordado al principio dicho esto pasamos al norte de Castilla y Antonio García Encinas cuando quieras Antonio buenos días hola buenos días quería preguntarle directamente si piensa en IGEA como candidato para 2023 por parte de Ciudadanos y si no es así como piensa dar visibilidad a Gemma Villarroel coordinadora autonómica que ahora mismo pues está regada a un papel en segundo plano en segundo término muchas gracias bueno si algo ha quedado claro de esta rueda de prensa es que aquí no hay nadie pensando en elecciones estamos pensando en la gestión en la vacunación en las familias en el empleo en la recuperación de la normalidad en la tranquilidad de las familias y la verdad es que es lo último que se nos pasa por la cabeza pensar en un proceso electoral del que bueno todavía quedan dos años y que además ustedes saben perfectamente cuáles son los mecanismos establecidos en los estatutos de Ciudadanos en estos casos seguimos ya con el mundo de Castilla y León y con Ricardo García cuando quiera Ricardo sí buenos días ambos yo les quería preguntar si en algún momento de la reunión han llegado a hablar o incluso establecer un acuerdo para evitar que se produzcan ese trasvase de dirigentes de Ciudadanos al Partido Popular en este caso en Castilla y León gracias mire respecto a este asunto yo lo que puedo decir es que y hablo como dirigente del Partido Popular en Castilla y León nuestro objetivo es a gestionar en la Junta de Castilla y León y cuando lleguen las elecciones hablaremos de esa situación creo que este gobierno está sustentado en dos fuerzas políticas nos respetamos tenemos nuestras peculiaridades nuestra idiosincrasia nuestros militantes nuestros cargos públicos cada uno cumplimos con nuestra responsabilidad en algunos casos de manera conjunta como hoy aquí lo estamos comprobando también en el Ayuntamiento de Palencia en otras diputaciones provinciales parece que son Burgos Zamora y Ávila y por tanto a partir de ahí tengamos todos tranquilidad serenidad ya llegará el momento del proceso electoral dentro de dos años y ya se hablarán de todas esas cuestiones lo importante ahora es no hablar de nosotros de nuestras formaciones políticas es hablar de las personas de Castilla y León de sus problemas de cómo dar respuesta y eso es lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León perdón yo tengo un enorme respeto por el Partido Popular como partido de Estado como partido que ha gobernado muchos años este país partido que ha gobernado muchos años también Castilla y León y estoy convencida de verdad de que no solo nuestros militantes y nuestros votantes sino el conjunto de la ciudadanía prefiere vernos colaborar colaborar y cumplir los acuerdos que vernos en otras cuestiones los partidos políticos no son lo importante no es lo importante un partido político los partidos políticos son instrumentos lo importante son las personas y los problemas de las personas en Castilla y León hay un gobierno hay un acuerdo de gobierno hay estabilidad hay gobernabilidad y por mi parte desde luego como Presidenta Nacional de Ciudadanos mi prioridad es que se cumplan los acuerdos por ambas partes y que la prioridad ahora mismo no sean peleas de partido sino colaboración entre diferentes partidos cada uno desde su espacio político diferente pero que se ha demostrado que pueden colaborar muy bien y centrarnos en la realidad diaria de las personas que cuando apagan la luz de la mesita de noche no están pensando en los problemas de un partido político están pensando en si podrán pagar la hipoteca en si su hijo cuando acabe la universidad va a tener trabajo en si van a vacunar a sus padres en si van a poder abrir la cafetería en si este verano van a poder hacer vida normal con sus familias yo creo que eso es lo que quita el sueño a los ciudadanos y es lo que debe preocupar a los partidos no la vida de partidos sino la vida de los ciudadanos Ahora y así saludamos a Ángel Benito de la Gaceta de Salamanca Ángel adelante Buenos días muy breve no sé si se produjo algún contacto antes de la moción de censura para la negociación de la alcaldía de Salamanca muchas gracias Por mi parte no estamos también muy contentos con el funcionamiento del pacto de gobierno Partido Popular y Ciudadanos y bueno yo desconozco que hubiera ninguna Por mi parte tampoco además es una ciudad como digo que compartimos como origen y no nosotros tenemos una relación cordial y contacto pues habitual y en ningún momento se ha mantenido ni con el señor Mañueco ni con ninguna otra persona nada que incluyera un acuerdo que funciona que tira para adelante y que sea una ciudad además muy muy relevante no solo para Castilla y León sino para toda España Y hoy finalizamos en León con Carlos Domínguez y León buenos días Hola buenos días saludos a los dos muy rápidamente también a la señora Arrimadas quería preguntarle en clave precisamente de garantizar la gestión si sería partidaria de hacer algún cambio en el interior del gobierno que permita reforzar un poco el pacto y el cumplimiento del pacto ahora que precisamente quedan ya lejos de la mayoría absoluta y bueno detalladamente si sería partidaria de que ese cambio conllevara la entrada de Gemma Villarroel dentro de la Junta de Castilla y León y al presidente Mañueco le preguntaría si puede comprometerse en este momento a que el PP de Castilla y León no hará hueco al contrario que si ha ocurrido en otros territorios actuales miembros de Ciudadanos gracias Bueno creo que mis palabras en la pregunta anterior iban en esta línea claro que respetamos profundamente a todas las formaciones políticas y desde luego nuestra intención es seducir al mayor número posible de personas hablo ya como dirigente del Partido Popular pero es que no es eso lo que estamos trabajando en estos momentos estamos en la gestión en la preocupación de los problemas de las personas no hablar vuelvo a decir de lo propio de personas concretas de formaciones políticas eso ya llegará en su momento en el proceso electoral y de eso ya se hablará Respecto a la pregunta no hemos comentado en ningún momento posibles cambios sino el cumplimiento del acuerdo de gobierno y los retos que tienen por delante los ciudadanos de Castilla y León en los próximos meses la verdad es que no hemos comentado en ningún momento cambios en el gobierno sino al revés que el cumplimiento del acuerdo y las prioridades que tiene este gobierno como ya hemos repetido la vacunación el uso de los fondos europeos la fiscalidad la infraestructura la gestión de la pandemia en general etcétera Muchas gracias a todos concluimos aquí Gracias a todos y buenos días Gracias a todos